y y y ya estamos vaquero ahorita mira como se ve para allá para el lado de san juan aquí se está lloviendo fuerte aquí en el yoquesto llegó el agua hoy por primera vez fuerte fuerte porque no no ha servido ha llovido pero muy poquito ahora si llegó fuerte el agua mira como se ve miren mira como se ve el agua aquí llegó fuertísimo el agua ya está lloviendo hoy a las 3.20 de la tarde aquí llegó el agua ya para el cerro no ha llegado ahorita aquí en el valle en el bajo está lloviendo fuertísimo ya está cayendo granizo ya está cayendo granizo ya está cayendo granizo y así y y sigue sigue el agua vino un porrazo como dicen acá, bueno viene el agua, viene el agua se está lluviendo en ayoquesco hoy 17 de abril del 2023 ya estamos en ayoquesco viendo como llueve aquí vemos que llega la lluvia y ahora sí ahora sí llegó el agua, gracias a Dios acá al lado de San Juan está bien fuerte el agua acá arriba no está mucho allá se leen sol ya está, ya está Gracias. Ya se calmo, ya se calmo. Gracias. Gracias. Ya se firme, ya se calmo. Pero para allá para el lado de San Juan esto fuerte. No se miran para allá todo este, porque está fuerte el agua. Aquí estamos en Ayokesto Tazón Corraza de Agua Bueno Ya se calmo ahorita Allá para arriba está el sol Acá en Ayokesto lluvió Un buen porrazo bueno Ya se calmo miren A todos los que conocen por acá Estamos por el barrio Arriba a la calle Abasolo Ya se ve el higo del camino real de la calle Aldama Acá se ve el cerrito que se quemó Acá está el otro higo donde vive Manuel García Muy conocido por ley Aquí están Esta es la calle La calle Abasolo Aquí estamos en Abasolo Y Sabino Crespo Ya calmó el agua Después del agua venimos acá para el río Donde pasa aquí la corriente del río Toyap Miren aquí están las aguas negras Que vienen de Oaxaca Y acá Acá tenemos la milpa Pero nosotros no regamos con esta agua Regamos con agua del pozo que está para allá Aquí llegamos a ver A ver si le cayó agua a la milpa aquí Que se ponga contenta Para que se acaben de dar los elotes Estas milpas de riego Y apenas estamos Viendo que quiere como llover un poco aquí Hoy Hoy llovió un buen porrazo Aquí estamos Y aquí hay elotes ya miren Con esta agua que cayó a ver si Se llegan a macizar más los elotes Aquí estamos Aquí estamos en el río acá Por el río del nopal Acá tenemos la milpa Y aquí esta parte vamos a sembrar Con esta agua que cayó a ver si Un día, dos días Vamos a ver si Si sirve ya para sembrar más maíz Pero esta milpa aquí ya tiene elotes Esta milpa se le llama milpa de riego Porque regábamos con la bomba de agua El pozo está hasta allá Miren aquí están los elotes Acabando de llover Nos venimos para acá a ver Pero si le llovió un poco a la milpa Aquí se Se encuentra muy fresca la milpa Esta parte ya hay elotes aquí Y aquí ya se va el campesino Aquí seguimos Seguimos grabando aquí Los elotes Miren chaparrita Aquí está la milpa Pero ya tiene elotes Esta es otra clase de maíz ¿Cómo se llama? Este maíz dicen La milpa chaparrita Elotero Y acá tenemos Más chica la milpa Y aquí tenemos más grande Y aquí ya hay elotes Mira este Ya está es mazorca Creo Mira Mira este elotote Miren Chiquita la milpa Hay unos grandes elotes Que Que tiene Aquí estamos en la milpa Aquí ahorita Después de la lluvia A ver ya con esta agua Se va a macizar el elote Aquí trabajamos Aquí estamos en Ayokesco Y cuando nos vamos Para el Gabacho También trabajamos Allá y aquí También le echamos ganas Cuando estamos por aquí Aquí tenemos alfalfa Miren los elotes Después de la lluvia Venimos acá Para la milpa Hay un buen porrazo De agua Aquí ya se van a macizar Los elotes Aquí los dejamos Con este video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!